Vengo a Ti, Señor, cámbiame, renuevame por la gracia que encontré en Ti. Ahora sé que en las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de Tu amor. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Y al esperar, Señor, nuevas fuerzas yo tendré. Y me levantaré como las águilas por el poder de Tu amor. Vengo a Ti, Señor, cámbiame por la gracia que encontré en Ti. Amén. 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 Amén.